¿Has notado cómo es el movimiento de las manecillas del reloj? Siempre se mueven hacia el mismo lado y nunca dejan de girar. Vamos a ponerle atención a la manecilla de los minutos. Si empezamos en el 12, cuando vuelva a pasar por ahí, ya habrá dado un giro completo. Entonces, cuando llegue al 6, habrá dado medio giro. Y si solo recorre del 12 al 3, será un cuarto de giro. Cada que avanza tres números, la manecilla forma un cuarto de giro. Cuando se encuentran dos líneas de esta manera, se forma un ángulo. ¿Has visto este ángulo que se forma con un cuarto de giro en algún otro lado? Yo lo he visto en las esquinas de los cuadrados y de los rectángulos. Estas figuras se forman con cuatro ángulos. Tú puedes hacer un ángulo con tu cuerpo. Solo tienes que ponerte de pie y levantar tu brazo hasta que esté súper derechito. Justo así, ¿ves? Se forma un ángulo al mover tu brazo, igual que el cuarto de giro en el reloj. Si levantas el otro brazo, el movimiento es hacia el otro lado, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero sigue formándose un ángulo. Siempre que haya dos líneas que se unan en un punto, se formará un ángulo. Con tus piernas puedes formar líneas de este tipo y encontrar ángulos. Cuando te levantas y separas un poco tus pies, el movimiento que haces es formar un ángulo. Piensa en tus piernas como las líneas que se juntan. El ángulo que formas es un poco más pequeño que el ángulo de un cuarto de giro en el reloj. O incluso, al ir caminando, vas formando ángulos con tu cuerpo. Mira cómo se forma este ángulo con tus piernas. Justo cuando marcas un paso, formas un ángulo de un cuarto de giro. Además de nuestro cuerpo, podemos mover objetos y formar ángulos con ellos. Y hasta puedes encontrar ángulos en los objetos sin necesidad de moverlos. Cuando lees un libro, lo más común es abrirlo hasta un poco antes de formar una línea horizontal, que sería medio giro. O tú, más o menos, cómo abres los libros cuando lees. Fíjate cómo, dependiendo de qué tanto abras un libro, se van formando diferentes ángulos. Al irlo abriendo, tenemos un ángulo de menos de un cuarto de giro. Cuando llega a la parte alta, tenemos un cuarto de giro. Después, lo abrimos más y el ángulo es mayor a un cuarto de giro. Y cuando lo colocamos sobre alguna mesa y quede extendido, tenemos un ángulo de medio giro. No importa si lo abres mucho o poquito, estamos formando ángulos. Es increíble la cantidad de objetos y movimientos con las que podemos formar y encontrar ángulos. Prueba colocando dos lápices y muévelos sin separar las puntas. Es divertido, ¿cierto? Cada movimiento es un ángulo diferente. Pon más cosas en movimiento y descubre ángulos en donde menos pensabas, porque los ángulos están en todos lados. Gracias. 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 Gracias.